¿Qué tal gente de la nueva generación? En esta ocasión vamos a enseñarles a desmontar el estéreo de un Volkswagen Bora En este caso ya tiene quitado el estéreo, es este el estéreo que lleva La mayoría de estéreos de la línea Volkswagen, algunos Honda Al momento de quitar la batería se les ingresa un código Cuando vuelvan a conectar la batería el estéreo prende Pero pide un código, nosotros en nuestro local podemos sacar ese código Que en este caso ya lo sacamos, vamos a montar el estéreo para poder ingresarlo Bueno, entonces debido a que ya quitamos el estéreo dejamos ya el tablero sin tornillos Va a ser un poquito más fácil, nada más les voy a ir diciendo donde están los tornillos Entonces, ok, aquí en la parte de arriba van a tener esta pellicita de plástico Van a quitarla, va a salir así Y van a tener dos tornillos estrella o tors como lo conozcan En la parte de arriba Quitados estos dos tornillos van a ya sea apalanquear con un desarmador Que no se lo recomiendo mucho para que no vayan a marcar su tablero En este caso lo vamos a hacer con una pieza de plástico Y van a empalanquearlo hacia arriba De esta forma, ok ¿Vale? Entonces lo van a sacar No lo jalen por completo de este lado ya que tiene estas patitas Van a jalarlo primero de arriba, de este lado leve Y ya después van a jalarlo de los demás lados Quitado esto, van a tener aquí otro tornillo Aparte de estos dos que quitamos van a tener quitada Cuando quiten esta van a tener un tornillo de este lado Este no se les voy a olvidar para que no tengan problemas Ok Entonces van a quitar este tornillo Y ya en la parte de enfrente Obviamente aquí va a estar el estereo puesto Y van a meter ya sea un desarmador o una pieza de plástico En esta línea que divide el tablero de la parte de abajo y la parte de arriba Entonces van a meterlo Para que bote De este lado Y de aquí ¿Sale? Van a jalarlo hacia arriba Con mucho cuidado para que no No vayan a romper el tablero Ya que salen Van a hacerlo ahora en las orillas Tienen que sacar toda esta orilla Van a ir jalándolo así en medio Sale Van a desconectar Los arneses que tiene aquí Y salió completo Y van a tener quitada la parte de arriba Cuando quiten esto Van a tener ahora Dos tornillos en esta parte Igual todos van a ser de estrella de la misma medida Van a quitarlos Y ya después van a jalar el Este tablerito hacia afuera ¿Sale? Igual con mucho cuidado Este no tiene mucho problema Quitado esto Van a tener Cuatro tornillos Que van a estar en esta parte Ya son los que sujetan El estéreo Entonces en este caso Ya lo quitamos Vamos a enseñarles Como se ingresa el código El código en este caso Es el 1323 Si es que no nos equivocamos Entonces Ah vamos a ¿Tiene la llave? A ver un momento Nada más en lo que vamos a tener la llave Este ya nada más Ahorita lo que vamos a hacer Va a ser este Ingresar el código Bueno esto es Vamos a tratar de enseñarles ahora eso Este Es importante aquí En la parte del tablero de arriba Tiene tanto el arnés De las intermitentes Como el arnés del airbag Entonces Antes no Antes de que abren el switch Tienen que conectar Ese botón Para que después No les quede prendido El testigo De bolsa de aire Entonces lo vamos En este caso Lo vamos a conectar Para que no nos presente Ese código de falla Vamos a abrir el switch Y este Y ahora si vamos a prender el testigo Entonces en este caso el código es 1323 ¿Cuál código? Pues sacamos 1323 Le damos ok Y tenemos ya funcionando El estéreo Nosotros Por este trabajo De sacar el código Para cualquier Casi cualquier estéreo Damos un precio De 300 pesos Si alguno de ustedes Se los ofrece Lo esperamos aquí Con gusto en el negocio Y pues bueno Esperamos haber sido claros En esta ocasión Ya saben Cualquier duda Cualquier pregunta Pueden dejármela aquí abajo En los comentarios Pueden darle Me gusta A este video Si te ayudó en algo Y pues bueno Los esperamos en el próximo video